Ahí está, ay, ahora sí, ¿qué onda chicas? Bienvenidas al en vivo del día de hoy Oigan, no me reporté temprano, no nada, pero se los juro que aquí en Guadalajara ahorita está haciendo un calorón Y eso que me levanté temprano, pero no sé si se escucha mucho eco, no se escucha mucho eco o qué onda Hola Lili, saludos, Pau, saluditos, Fanny, bienvenida hermosa chicas Bueno, obviamente, bueno, déjenla explicar por qué estoy en el baño Estoy en el baño porque voy a lavar mis esponjas, entonces no lo iba a hacer en vivo Pero creo que tiene mucho que no les hago lavando esponjas y todo ese asunto Así que dije, bueno, lo vamos a hacer así de rapidín Y déjenmela, subo tantito como para acomodarlas y que se vea un poquito lo que estoy haciendo y todo ese asunto, ¿ok? Nada más dejen que voy por mis lentes, chicas, no me acordaba ¿Por qué no veo en los comentarios? Déjenme voy por mis lentes Ya, chicas Ay, perdón, es que luego no veo así en lentes Como que no veo bien los comentarios Dice Hola, saluditos, chicas Bueno, voy a estar lavando mis esponjas con ustedes Y fíjense que hoy mi mamá tiene una carrera Va a correr la carrera de la antorcha Que es la que paque Y vamos a ir, va a ser al rato Entonces, este... Vamos a ir y todo ese asunto Pero dije, güey, ocupo dejar limpios mis... O sea, mi estudio está limpio Pero me faltaba como que lavar las esponjas Y luego yo, si dejo que se acumulen más Se hace un cochinero O sea, no sé si me entiendan, pero... Se está escarapelando la pared Ahorita lo decía Alonso Este... ¿Hay qué? Ah, pues que... ¿Qué? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Se me fue el pedo, ¿no? Me acuerdo que le estaba diciendo ¿De los lentes? ¿De la carrera? Ah, de mi estudio, sí, ya me acordé Que no quiero dejar como que mi estudio está limpio Pero me faltaba que estuvieran limpias las esponjas Y si luego los dejo ahí Como que se acumulan más La cosa es que está haciendo un carron, chicas Como no tienen una idea De hecho, yo creo que me voy a abrir a la puerta Porque se los doy Y que... Este morro Matías Párate de ahí ¡Ay! ¡Este canchón es no! Este niño No, papi No me arrastres la cobija ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven! Papi, dame esa cobija Está haciendo un chorro de calor Vamos con tu cuerpo Te vas a cortar de horas de hora ¡Vuelve! 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 ¿Ok? En lo que hago la... ¿Y qué? ¡Oye! Estos niños están bien locos ¡Y qué! ¡Ya! ¡Uy! Este morro Nomás se pisa la... Y... Y este... Y se loca Ah, pero les decía chicas Que hoy Este... Es la carrera de mi mamá La cosa es Déjenme les platico Este... La cosa es que... Déjenme a ver si está en agua fría O agua caliente Porque según yo creo que... Esto es fría Y esto es caliente Creo que sí Déjenme que cargue... Este... Ah, entonces déjenme les cuento Bueno, se supone que es la carrera de mi mamá Este... Va a correr la carrera de la antorcha La va a correr junto con una... Una tía mía ¡Amor! No me hace caso Ya estoy hablando con él y no me hace caso Este... Ya como estoy ya, no estoy malita No, no estoy tan malita Pero... Quiero saber para dónde está la caliente Creo que es de este lado Ah, sí, es de este lado Ya vi Le abro para que salga la caliente No sé lo que ocupa Y es que esperara que salga Para que le entregue ahí Ah, entonces háganse cuenta chicas Este... Que pues ya Hoy mi mamá tiene la carrera de la antorcha En la noche Algo que me gusta de esta carrera Es que es en la noche Entonces va a correr junto con mi tía Lore Y este... Pues vamos a ir Un ratito a... Allá a Tlaquepaque Al Parian Se supone que salen de la... De los Picio Cabañas Ajá Salen de los Picio Cabañas Y llegan al... A San Pedro Tlaquepaque Pues al Parian Entonces... Pues sí chicas Vamos a ir Y la verdad es que Alonso nunca ha ido a esa carrera Entonces pues... Ya saben Dice ¿Cómo te fue a ir con Eli? Bien chicas Bien, 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 bien La verdad me la pasé súper a gusto No hicimos live Porque pues fuimos echando el chisme Estuvimos actuándonos los chismes Platicando Y... Y este... Fuimos a comer Fuimos a Bruna Fuimos a Bruna Y probamos los chiles en hogada Ni el Pichón Ni él Ni yo Habíamos probado los chiles en hogada Solamente Alonso Entonces como es por temporadas Pues fuimos ahí Que Alonso ya había ido Y dice que estaba muy rico Y sí, ya estaban ricos los chiles Pero como que no me encantan O sea, es tan bueno los chiles en hogada Pero... Meh O sea Yo me imaginaba Tiene como mucha textura Y vaya que a mí hermanas Me gusta lo texturizado Pero... O sea, como que sí sentí que era Como demasiada textura Como demasiados sabores juntos No sé El chile en hogada No me desagradó Pero tampoco me encantó O sea, para serles bien, bien honesta Le daría yo como un 5 Del 1 al 10 Le daría yo como un 5 Dice ¿Vendrás a Tlaquepaque? Sí, bebé Voy a ir a Tlaquepaque Porque mi mamá Este... Va a correr junto con mi tía Con mi tía Y se supone que la carrera No sé si ya han escuchado Se llama Antorcha Es una carrera en la noche Y... Este... Salen de ahí Del hospicio Cabañas Pero la llegada es ahí En San Pedro Tlaquepaque En el pari Enrique Entonces pues vamos a aprovechar Y vamos a ir Dice Saludos Víjate en vivo Y festejando a mi esposo Por su cumpleaños Ay, bebé Consciéntelo Si se portó bien Se lo merecen de vez en cuando Ay Se lo merecen de vez en cuando Pero sí Nos la pasamos hasta eso Chido, chicas Nos la pasamos chido Y pues nada Mañana es el desfile Aquí en Tlaquepaque No, bebé No sé Fíjense que yo no sé Si hay desfile o no Pero hoy es la carrera Y hoy Normalmente Hay de que banda Y es Según tengo entendido Así han sido otros años Pero la verdad no sé Que dice Mételas en la lavadora Mitch No, no, no Es que con el agua caliente Neta sí les quita bien Solamente que esta esponja Yo creo que ya la voy a tirar Porque esta esponja Nunca se le sale esto de aquí Creo que ya no sirve Malapete en cloro ¿Se acuerdan de una vez Que metió la esponja en cloro? Este Que dice Que padre que le gusta A tu mamá correr Sí, fíjense que Mi mamá le gustó Lo de la corredera Por mi papá O sea, es que mi papá Desde muy joven Ha sido muy deportista A mi papá Este Le gusta mucho correr Y pues cuando A mi mamá Estaba casada con mi mamá Pues mi mamá también Como que Ahí empezó Y bueno Ya ellos se separaron Cada quien hizo su vida Y mi mamá continuó Con las carreras De hecho hay varias veces En las que hay carreras Por ejemplo Por poner un ejemplo La carrera del Guadalajara Este Así se llama la carrera O por ejemplo Una carrera aparte La de la Dolphy ¿No? Que es de las nieves Dolphy Este Los dos corren Pero Mi mamá corre 10 kilómetros Mi papá corre 21 Y obviamente Pues como están separados Pues mi mamá va aparte Y mi papá va aparte Y yo estoy un rato Con mi mamá Y luego voy con mi papá Y así O sea Me divido Me divido pues Dice Aquí Retirándonos las uñas Víndote Me encanta Gracias hermosa Pero si chicas A ustedes les gustan Los chiles en hogar Porque a mi La neta como que Este Y habló algo el pichón Habló algo el pichón Si Bueno Es que miren Yo pienso que A lo mejor El pichón O bueno Yo Yo No se desenvuelve Tanto en vivo O en videos Porque pues A lo que nos platica Le da vergüenza Pero Platica bastante Con Alonso Creo que cada vez Como que Se va Como que va entrando Más en confianza Con nosotros Porque pues Bueno Es normal Que a la gente Le dé pena ¿No? En los videos Si puede llegar A dar penas ¿Qué dice? Ah Con paste de dientes Mish Con paste de dientes ¿Qué es el agua de las esponjas? No mames No ¿Cómo creen? No 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 Estoy nada más aquí De que remojando las esponjas Pero con agua tibia No quiero el agua tan fría Pero tampoco Ya tan caliente Ya le di la primera Bien calientita Entonces pues sí Dice Yo también corro Apenas 5 kilómetros Suerte Suerte Tu mamá Gracias Hermosa Muchas gracias No Y saben Que aunque ustedes No lo crean Yo también he corrido Varias carreras He corrido Como 6 7 carreras He corrido La de Como 2 De Bonafont Una de Este De Grupo Una Osa He corrido La de la antorcha También Esta que Que va a correr Mi mamá También yo ya la he corrido Pero Es que no sé Chicas Yo no soy tan fan De correr Los míos tragar Los míos Es la tragadera O sea Literalmente No Es que ¿Saben qué? Que no me gusta correr Nunca me ha gustado Pero lo hacía Porque mis papás Bueno Me decían Ándale Que no sé qué Muy bueno Pero por darle gusto A mis papás Pero ya No andamos Dándole gusto A nadie Ahorita No joven Dice Desde Colotlán ¿Cuándo vienes A que pruebes Nuestras gorditas? Ay que rico Tengo ganas De una gordita Mija Desde cuándo La había hecho Alonso ¿Dónde queda Colotlán? ¿Es aquí en Jalisco? No verdad O sí La verdad no sé Chicas No me pongan ahorita Mis redes Porque no las voy a poder fijar Traigo las manos Tengo las manos bien mojadas Y no No me las voy a sacar Ahorita Pues Que dice Hola bonito día Hola Pilar Saludos Pero sí chicas Entonces ayer ya No llegamos tan tarde Porque Alice Tenía que ir Pues porque es tiempo Toman carretera Toman carretera Pues para llegar Y se tenían que ir Y todo La cuestión aquí es Que yo dije Güey Es que Si hacemos en vivo Va a ser más tiempo Y de por sí Hicimos un chingo De tiempo Por el tráfico O sea Había mucho Este Mucho tráfico Que dice Tengo cuatro años De seguirla Y no me aburre Nunca Es una linda persona ¿Quién bebé? Que dice Ah Que dice Solo duda El lavabo No tiene bacterias Es donde Se escupa la pasta Donde que te lava Los dientes Es que el lavabo Está limpio Pues O sea No está No está sucio Bueno Yo personalmente No soy de las personas Que deja Ni que permite Que su viejo O su hijo Deje La pasta Pegada En el lavabo O sea No Cuando tú te lavas Los dientes Se enjuaga Y se seca Es lo que tienes que hacer Siempre Aquí en mi casa Entonces Yo sé que hay gente Que se lava los dientes Escupe Y ahí deja todo El mugrero Y no lo enjuaga Yo no No En mi casa No se ha permitido Dejar ni la pasta abierta Ni pegado acá El lavabo Seca Con el La pasta No Acabas de lavarte los dientes Enjuagas Y secas Al menos así es aquí En mi casa Que dice Una pregunta ¿Contesta los mensajes En Instagram? Sí chicas Mi mami me ayuda A contestar Algunos de trabajo Pero cuando son De ustedes Echando el chisme Yo les contesto Dice Usted Tengo cuatro años De mirarla Ay muchas gracias María hermosa ¿Qué dice? Saludos hermosas De saltillo Siempre te batía Eli Muchas gracias bebé ¿Cómo son tus lentes? ¿Cómo que cómo son? Pues de aumento ¿Vos de la chilindrina? Tercero Pues de De la chilindrina De la chilindrina No es que ¿Saben qué? Fíjense que Estos lentes Cuando los agarré Me gustaron Pero les vi el precio Y como que dije Madres Y me dice la chava O sea pregunté Como de que Oye ¿Qué onda estos lentes? Y ya me dijeron No tiene descuento Del tanto por ciento No me acuerdo Si era Treinta o treinta y cinco por ciento Y me salieron más baratos Entonces por eso los agarré Por eso los agarré Porque si no Imagínate Muy caro el asunto No hay que darte Estar ciega Es una feria No crean que es muy muy barato Así que tú digas Suta No ¿Qué dice? Mi saludos desde Chapala Saluditos hasta Chapala Hermosa Saludos Saludos hasta Chapala Pero sí chicas Entonces ahorita Quiero dejar como que listo Mi estudio Porque no sé si quieran Live de outfit Para ir a la carrera O si quieran Que les haga Live de maquillaje O arreglándome O de los dos juntos En un solo en vivo No sé Que dice Me encanta cuando tú y Eli Se juntan Son mi par favorita Muchas gracias Hermosa Muchas muchas gracias Es que miren Les voy a decir algo Y eso es lo que Estábamos platicando Justamente Eli y yo ayer Hay gente con la que tú conectas Y hay gente con la que no conectas Y eso es 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 padre cuando conectas con gente Pero no es padre Cuando no conectas Y la gente te compromete Eso no me gusta Que la gente force las cosas Como para intentar encajar No me late Y pues yo me siento Muy bien con Eli Y creo que ambas Nos sentimos cómodas ¿Qué dice? Dice yo solo He corrido por el panadero Con el pan El panadero Con el pan Tempranito Y lo saca calientito En su canasta Para salir No me hace A beber El panadero Fíjense que Este Esta esponja Ya la voy a tirar Miren Cuando ustedes tengan Una esponja así Que no se les salga Por más que tú le des Aquí El maquillaje Está impregnado Ya está un guiado Entonces Ságanla rey Porque no queremos Champiñones Champi 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 Que dice A tres horas de Guadalajara Cuando te animes Con gusto Te invito De hecho Acabo de pasar La feria de la gordita A tres horas de Guadalajara De haber sabido Hermana Dice sí Pero de outfit O quieren que Me arregle Completita Con ustedes Dice No vas a ir con Eli Al antro Como habías dicho ¿Cuál antro? Era broma Ayer la vi Fuimos a comer Ni la Eli Ni yo Somos de antro Hermanas Nosotros estamos Entregadas al marido Al hogar Y A los lagas Que dice Las gatillas Aquellas de caja Contigo Y con Eli ¿Cuáles gatillas? Yo solo corro Cuando traigo diarrea Ay wey Traigo una diarrea Ayer me tomé un té Ah es que ni les he contado El chisme chica Ya saben que yo soy Súper búsga wey Yo soy La más búsga Que tú puedas conocer En este mundo O sea La más De que Ay postrecito Ay unas alitas Ay este Un pastelito Ay unas galletas Yo soy súper búsga wey Súper búsga Y Tú y Alonso live Porfa De hecho yo les voy a hacer live Al ratito Y Alonso también Entonces Estén pendientes De los live De los dos Y activen las notificaciones Porque luego Facebook es culo Y luego Adisha Ah bueno El chiste es Que ¿Qué les está diciendo? Ay chicas No Es que luego se me va el pedo Ah Ya me acordé Que yo soy súper búsga Y ayer comimos el chile en hogada Les digo A mí no me encantó O sea Se me hizo rico Pero no la gran cosa ¿No? Entonces bueno Fuimos allá a Punto Sur A la plaza de Punto Sur Este Y pasamos ahí Por donde venden las conchas ¿Se acuerdan las conchas Que me comí con Andrés? Este Pues sí O sea Háganle cuenta que Bueno No sé si vieron el en vivo Que cuando vino Andrés a la casa Para el evento de Luis Lo llevé a comprar conchas Que son de diferentes sabores Entonces llevamos ahí a Eli Pues para que le llevara conchitas A los niños Y pues para que ellos La probaran ¿No? Y ya Le empezamos como a dar un recorrido A la plaza de Punto Sur Que fue donde los llevamos Y pasamos a ver Como toda la plaza Le dimos una vuelta Para que se nos bajara la comida Y todo Pero yo soy súper gusga Entonces salen de cuenta Que pasamos por las conchas Y yo me compré una concha Y este Y Eli y Pichonotra Y así Estábamos todos como de que Probando las conchas Todo porque son de diferentes sabores Y estábamos así Güey Que tragando Y luego O sea Yo bien gusga La Eli dijo Ay güey Pues hay que caminar Para que se nos baje la comida Y yo Ah sí Yo estaba caminando Y chingando mi concha O sea yo Que se me va a bajar De una vez me la he hecho Y ya Ya estábamos viendo Como todas las tiendas Que hay ahí en Punto Sur Y pasamos por Sara Pasamos por Pues por todas las tiendas ¿No? Cuidado con el perro Y ya Eli estaba viendo Como que la plaza Porque Eli nos estaba diciendo Que ella como que Solamente va a las plazas Que están en la mera entrada De Guadalajara Y pues Punto Sur Ya está como más pegado Y a mí Hay un postre Japonés Que me gusta mucho Que se llama Mochi Los mochis son Como una especie De capa de arroz Así se le llama No sé si Lo estoy diciendo correctamente Pero es como una capa De arroz Y adentro trae helado Entonces Ahí venden En Punto Sur Este Mochis de helado Güey Pues yo vi en la cara De que Ay sí Y ya Me compré varios Para probarlos Y todo Bueno para que ellos Los probaran Porque yo soy bien trabona Que dice Yo te sigo desde el en vivo Donde Eli De las percas Te empiezas a seguir Por ella Saludame Perre Saludos Perre Gracias Entonces Este Pues ya Así quedó Y ya estábamos ahí Y güey La neta me inflamó Un chingo Me comí el chile en hogada Me pedí un De hecho les voy a subir Videíto de lo que me pedí De bebida Una bebida Ahí con alcohol Güey Ya se me andaban subiendo Güey Yo no tomo por mi pedo De las piernas Güey Porque se me abren solas Entonces yo procuro No tomar Y hagan de cuenta Que pues ayer Dije Ah pues sí Me voy a tomar una Ni Alonso Ni el pichón Tomaron chicas Solamente Él y yo Nos tomamos una copita Porque tenía visología Y nos tomamos De que una copita Este Ay no Siento como muy Se los juro Que está haciendo Un chorreca Este Nos tomamos de que una copita Todo muy ajustado Déjenme agarrar un poquito El cabello Nomás déjenme agarrar Para acá Porque no traigo short Y ya Este Nos comimos las conchas Y luego de las conchas Yo todavía pedí mochis Entonces Yo ya me sentía Bien inflamada Güey O sea Súper inflamada Y le digo Y le digo al Alonso Oye amor Ya cuando íbamos a la casa Le digo Ah Fíjense Porque todavía Tenemos que ir por Iker Entonces Hagan de cuenta Que él y pichón Dejaron el carro aquí La camioneta aquí En la casa Y nos tuvimos en nuestro carro Para sólo Movernos en un solo carro Para que andan con los dos Entonces dijimos Bueno Que él y dejen la camioneta aquí Y ya Nos traemos Y de ahí se van Entonces Nosotros teníamos que ir por Iker Porque acuérdense Que encargamos a Iker Con mi mamá Entonces mi mamá Vive hasta Zapopan O sea Hasta el otro lado de la ciudad Este ¿Qué te dijo él Y qué es el canto de Perico? Ay No le pregunté Chicas No le pregunté Qué estúpida No me acordé Me hubieran recordado Por mensaje Entonces Este Pues ya ¿No? Así quedó Y ya fuimos por Este Por el Iker Chicas Ya llegamos ahí Con Iker Todo Y le digo al Alonso Amor Y si pasamos por una botana Yo Güey Yo ya me he tragado Todavía me chingué los mochis Me chingué la concha Y todavía le digo al Alonso Amor Y si pasamos por unas papitas Me bajó en el Oxxo Y agarró unas papas Alonso agarró un refresco Y yo mi agüita natural Porque andamos a dieta ¿No es cierto? Este Saludos Saludos Mariana Marina Marina Ajá Entonces este Le digo a la lucha ¿Sabes qué amor? Pues hay que pasar por unas papitas Y aparte Lo todo que tragué Todavía pasamos por unas papas De camino Comían mal No estamos comiendo unas papas Entonces ya Güey Llegué súper inflamada Güey Me encuere Y me vi así como esa rana Toda panzona Así güey Dije No mames Soy yo Güey Dije Vale Valió madre Desde hace ¿Vale? Pero ya dije No Pues sabes qué Me voy a tomar Mi té Todo esto para decirles Que me tomé Mi té Hay un té Que yo utilizo Que es para sacar Todo 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 No es el piñalín Ni nada Es un té Que es como para Para sacar todo Pero con ese té Yo bajé mucho de peso Combinado con unas pastillas Que eran un suplemento O sea ese té Es un suplemento ¿No? Pero yo me tomaba el té Y las pastillas Pero como me daban miedo Las pastillas Lo primero que hice Fue tomarme el té Un mes Y en un mes Bajé 5 kilos Y el segundo mes Ya lo combinó Los primeros 15 días Los primeros 15 días Bajé Como 4 kilos Y 15 días Tomándome el puro té En la noche En la noche En la noche En la noche Todas las noches Me tomaba el té Y cuando lo complemento Con las pastillas Es cuando bajo 10 kilos en el mes 11 kilos más Como 10 y cacho Entonces Pues Me sentía bien inflamada No mami Que me tomo el té Güey Traigo una chorreadera Todavía Una chorreadera Pero mamona Güey Mamona O sea No, 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 no Pero haces tan a gusto Tan, tan a gusto Dice Pásanos el nombre del té El té, chicas Les voy a poner una foto En mis historias En Instagram Y aquí en Facebook Para que lo vean Y le tomen captura ¿Ok? Ahorita para no bajar por él Se los enseño Este Bueno, no Sí, pues una vez Se los enseño Déjenme, me voy a terminar De lavar las esponjas Nada más Recuérdeme ahorita ¿Ok? Ahorita les muestro Cuál té No es un té casero Es un suplemento Que a mí me mandaban Antes Pero me quedó una bolsa Entonces todavía Me la estoy tomando Opa Me da pena Me la empecé a tomar otra vez Entonces me la voy a estar tomando De aquí a De aquí a diciembre Porque se viene De que El Halloween Y se viene el día de muertos Y se viene Puras cosas de tragaderas Se viene mi cumpleaños Hermanas Y mi mamá me va a hacer Pozole Ay, qué rápido Voy a cumplir Veintitrés años Ay, Dios Y ahorita pues ya Ya subí de peso Ya me descuidé Y todo eso ¿Dónde puedo comprar? Dependen Sí que todavía Ni se los muestro No atén Desembocando Desembolsando el dinero Luego luego Todavía no saben Ni cuál té Si ya lo quieren comprar Ahorita les digo Dónde lo compré Y todo Ay, no se crean La persona que me lo vendió Es de Estados Unidos Pero qué creen Ya no tengo el contacto La tenía por Whatsapp Estoy tratando de acordarme El nombre De su página Pero no me acuerdo ¿Qué dice? Ahorita les enseño el té Ahorita les enseño El 29 es tu cumpleaños Sí El 29 de septiembre Cumplo Veintitrés años Hermana Ñaca Ñaca Ay, qué nervio No quiero cumplir años No me gusta Yo le tengo Pero me da miedo Tomármelo Porque es muy bueno Porque te da miedo A mí me daba miedo En las pastillas El té Neta, el té Te hace sacar todo Güey Te desinflama A mí un perro Yo quiero este té Es de la Lili Ahorita se los enseño Ya voy a acabar Nada más estoy terminando De lavar mi última Spong Ay, no, me faltan Dos esponjas Y un puñito De borlitas Puede ser A los lados Rápido Quisiera estar Desde tú Como preocupada Por cumplir Veintitrés ¿Por qué Mercedes? ¿Cuántos años tienes? Ay, chicas No sé Pero yo siento Que uno se frustra Tanto por la edad Cuando tenga Treinta Voy a decir Verga Treinta Y no valore Mis veintes Así, así Así, tan cual Güey O sea No sé Me siento a veces Como que digo La vida se me ha ido ¿Saben qué? Desde que soy mamá La vida se me ha ido Muy rápido O sea, literalmente Desde que yo me Tuve a Iker Iker ya tiene seis años Chicas O sea La vida se me ha ido En un cerrar de ojos O sea, cabrón Yo sí tengo el what Sí tengo el what Sí la tiene Y sí es la misma chica Porque no las vayan a estafar A ver, ahí está Espérame Qué padre Veintinueve Y yo frente a septiembre Veinticuatro años Mira, por un año, hermana Pero ese té Nomás lo venden A muchachos de Estados Unidos Sí, pero tiene envíos a México O sea, diría México Y todo Miren, ahí está Y a la de mis esponjitas Miren Ya aquí están ya limpias Sanas y salvas Nada más déjenme las acomodo Acá en el estudio Ya apalé la luz Este, en el estudio Para Ay, qué calor Sí, se los juro Que está haciendo un calorón Para que se sequen ¿Qué dice? ¿Para qué sirve el té hermosa? Pues a mí me ayuda A sacar literalmente Todo, bebé O sea, yo ando de que Te lo juro, te lo juro Inflamada Con la panzota Y esa mare me saca todo O sea, todo, todo Me desinflame Me hace sentir como Más ligera Qué bonafón Ni qué nada Nada más déjenme Agarro aquí El trapito Tengo aquí un trapito Y voy a poner A secar mis esponjas Ok, espérame Ay, no El trapito no No, no Con el trapito No, pero con la celicuela ¿Qué dice? 34 Soy una anciana Ahora que la más anciana No mames Si es la misma De Estados Unidos Ok, ok Pues pasen el contacto Cabronas Están viendo que Yo no lo tengo Y me están diciendo Que ustedes lo tienen Pues pónganlo ahí Lo voy a poner En un instantito Y voy a poner Mis esponjas Para que se sequen Todas haciendo El pedido del té De hecho ya no tienen Viosa De hecho ya no tienen Viosa México Es de Texas Ya no tienen Viosa México ¿Y qué voy a hacer Cuando se me acaben? Ay, no Si no puedes hacer Una excepción por mí Por favor ¿Cómo creen Que ya no tienen Viosa México? Tuviste ahí Que era a los 18 A los 17 Lo tuve a los 17 Me alivié a los 17 A ver Porque yo ahorita Tengo 22 O sea Voy a cumplir 23 Ahí está Miren Aquí Aquí los voy a dejar Mis esponjitas Así que se sequen Y que las delito Hayas No son más Todos Déjenme la boca Ay Dios Ahí está ¿Qué dice? Eres una bebé Y con tantas cosas Por las que has pasado He tenido una vida De perra La neta Ay sí chicas La verdad es que Tengo una vida Una vida de perra Pero por eso soy Esa perra Ay que no ha prosperado Esa perra que no prospera No O sea He tenido una vida No difícil Así que yo diga Sí No Si he pasado por cosas Situaciones De repente Complicadas Pero yo siempre he pensado Que entre más culera Tu situación Mejor Más Más mejor Mejor vas a poder O más vas a poder Inspirar A personas A salir adelante Que estén pasando Por una situación Similar Ya me di cuenta Que no la he visto Uy ¿Qué dice? Se te ve la cara Bien bonita Bien limpia Cuando quieras Te la presto Bien chica Fuiste mamá Yo tengo 28 Y aún me da miedo Uy Ahorita como son de chupis Los morros Que te siga dando miedo Hermana Pues es que mira Yo tenía 16 años No creas que lo pensé mucho Pero dicen que entre más Pasa el tiempo Más te la piensas Entonces Pues sí chiquita Probablemente Solo sea cuestión De tiempo O quizás Yo preparé Dice 29 También cumpleaños Mi mamá Es que les digo Que casi todas Nacemos en septiembre ¿Se han fijado? ¿Por qué? Pues porque nuestras jefas Andan cogiendo ahí En diciembre Respiriendo el año Claro de huevo Está muy intento Este asunto Este asunto De las de septiembre Somos muy patriotas Literal Mitch Sabemos de Yo también bajé mucho Después de que Nos pasaste la página Lo pedí Bajé 16 kilos Pero también Lo dejé de tomar Sí Es que mira Las veces Y cuando tú te suplementas A mí me tiraron mucho hate Cuando yo promocioné Estas pastillas Y eso Yo Si ustedes me preguntan Mitch ¿Tú qué te estás tomando Para bajar de peso? Pues se los voy a decir Porque no soy egoísta Porque pues Si a ustedes les interesa Se los voy a hacer saber Yo hablo de lo que a ustedes les interesa Entonces Cuando yo les dije Muchas ¿Cómo recomiendas eso? Y que Este Y que eso Te da rebote Y que Esas pastillas Dan rebote Bueno Todos Los suplementos Todas Las dietas Si no Tienes Una disciplina Te van a dar rebote Eso es lo que la gente No entiende Si tú te estás suplementando ¿Ok? Es para que te ayude A bajar de peso Ya está en ti Mantenerte Entonces Por eso les digo No es tan fácil Como parece A lo mejor dices Me he hecho bajo 10 kilos Hace quien sabe cuánto En un mes Pues sí Pero ahorita No estoy subida de peso Estoy en mi peso Pero mi composición corporal No es buena Porque tengo más grasa Que músculo ¿Si me entienden? Entonces Que dice Salúdame Si no se te van a secar Las chichis Ay perra Estas pinches implantes No se secan ya con nada A menos de que me los quite Así que Preocupada no estoy Seca ya estuve Que dice Dice Saludos de torreón Espero me pueda saludar Saludos Bebé Hasta torreón Torreón Y su compartida Por supuesto Clara de nuevo Voy a bajar la servitura Yo 34 Y sin hijos Pero sí con una niña De 3 años Porque el destino Así lo quiso O sea ¿Cómo? Ah Sin hijos propios Oh ya vi Ya vi Yo 35 Y sin nada De nada Apenas una gata Una gata Y soy yo Que dice Ay este viejo loco Si la neta Uno no se cuida Vuelve a engordar Con lo que sea Si sea dieta O suplementos Exactamente Pero como es más fácil Culpar otras cosas Que culparte a ti Pues dices Ay es que esto Me provocó tal cosa Guachinándose Perrita ladrando ¿Eh? Tú cabrona Loca Idiática Déjenme les enseño Vean Si me ven la cara Muy brillosa Es porque me puse Ahorita mi skin care Me hice mi skin care Porque me levanté tarde Y ahorita me puse Mis cremas Todo muy padre Ah por cierto La siguiente semana Chicas Les tengo una sorpresa El lunes Les tengo una noticia Pero todavía no se las puedo adelantar Y el martes No me acuerdo Pero también voy a irme Inyectar los labios Me voy a ir a hacer Mis retoques Ya tengo varios meses Como unos 6 meses Que no me echo nada Y ya me urge Me voy a retocar Mis pómulos Mis labios Mentón Y quiero que me pongan De que Encimas aquí en la papada Para terminar de marcar Este bello rostro Que dice ¿Qué? Yo con 36 Y con 3 hijos 1 de 7 15 y 13 A la virga Mija Yo con 31 años 2 hijos 1 de 5 Y 1 de 3 Y muy feliz con mi esposo Ay hermana Ay de grande Quiero ser como tu baby A ver Déjame les enseño Miren El té lo tengo de este lado Ay espero que no se vea No Es que Si me estiro Se me ve el calzón Ay ya Te voy a enseñar Miren Es este El té Que yo les digo Que wey Con este Sacas Todo Calientito En la noche Te cae De poca madre Wey O sea Tienes un chingo de sed No te da tanta hambre Este Sacas todo O sea Te la vas a pasar en el baño El primer día Así de que Te van a dar unos retorcijones El primer día Cabrones Pero ya los demás días Como si nada Y te desintoxica O sea Te saca todo Les voy a voltear la cámara Para que ustedes vean bien Que pedo Ay disculpen Mi casa no está recogida Ahorita Ok Les voy a enseñar Para que le tomen foto Ella es la chica No sé si sean las mismas redes Vianney Galvam 925 Instagram Ahí está Su página Y su número Ahí está Pero no sé si siga siendo el mismo ¿Saben? O sea No sé si siga siendo el mismo Tómele captura de una vez Y este es el tecito Ok Trae 24 sobrecitos Y a mí nada más me queda Uno O sea Me queda un paquete ¿Qué dice? Yo con 38 Un niño de 4 Y una señorita de 19 Ay hermana Cuida mucho a esa señorita Porque luego Luego nos quieren robar A la pollita Miren Vienen así Vienen así Tú lo pones en agüita caliente Echas el té Así Ya lo dejes Y pues nada Dice No te inyectes más los labios Así te ves linda De los labios chicas Hagan de cuenta Déjenme les explico Lo que yo me hago en los labios Muchas Miren Muchas Les voy a explicar Muchas ni siquiera Ni siquiera sabían Que yo me inyectaba la cara O sea Nunca me han cuestionado De que O sea Como Si yo les digo Chicas Me inyecté los labios O sea De que Hace tiempo Ustedes me dicen Ah me inyectaste Sí chicas Yo tengo todo positivo en la cara Menos la nariz Miren Yo me inyecto pómulos De hecho aquí se alcanza a ver Yo me inyecto pómulos Me inyecto los labios Pero ¿Qué me inyecto en los labios? En los labios Hágan de cuenta Que me inyectan aquí en medio Y me inyectan aquí en medio Es solo para hacer esto O sea No me dan volumen aquí Aquí no me dan volumen Solo me inyecto como esta parte Que es para marcar el arco Y aquí para hacer como un poquito O sea Para que no se vea disparejo Me pongo mentón Traigo mentón En la nariz Si nunca me he hecho nada Ni tengo pensado ahorita Por el momento en hacerme nada No tengo acido alurónico Así es mi nariz Me gustaría quitarle la pancita De aquí con una cirugía Pero me da lo mismo ahorita O sea Estoy bien Me pongo botox De botox Me pongo baby Baby botox En esta parte Me pongo botox Aquí Y botox En el entrecejo Y Pues relleno En sí El botox No es relleno Relleno pues aquí Aquí Y en los labios Lo único Me gustaría empezarme a hacer la marcación Pero primero me quiero Quiero disminuir un poquito más de papada Que de hecho no sé si han notado Que mi cara de aquí abajo Ya se ve más afilada ¿Se han fijado? He estado haciendo unos masajes en la noche Y estoy viendo si funcionan Y al parecer sí me han funcionado Pero díganme si quieren que les diga Como qué masajes hago en mi cara Lo que hago es como drenarla por las mañanas Y tratar de marcar esta parte Y tiene mucho que ver la postura que agarres Pero me quiero Ya que me haga mi Me ponga mis enzimas Este aquí Ya me voy a terminar de hacer el marcaje de aquí Pero algo sutil Pues es que Güey Muchas personas O muchas artistas Ustedes creen que la Shakira no se inyecta nada Ustedes creen que le han pasado los años Y se sigue viendo hermosa y divina Por la hora del Espíritu Santo Y el Señor dijo Yo no te voy a poner No, claro que le hacen sus arreglitos Pero cuando ya te empiezas a poner mucho Y no esperas a que el cuerpo absorba Y te saturas de ácido agrónico Y de fillers Y de todo Lo que vas a hacer Es verte muy así Entonces Ahora Les digo esto Porque la siguiente semana Me voy a ir a retocar la cara Entonces me van a ver hinchada Para que ni me pongan Tan joven y deformándote la cara Ay, Mitch No tienes que darme a hacer eso Ay, te vas a quedar como limpia No me digan esas cosas Porque voy a andar hinchada Porque voy a estar recién inyectada Los primeros días que me ven con los labios Se van a ver muy exagerados Pero es normal Traer los labios recién inyectados Muy hinchados Es normal que se te hinchan los pómulos Y donde te inyectes se va a hinchar Entonces para que no me empiecen a chingar De que Ay, me he hecho así figurando la cara Porque después cuando me ven ya bien Así O sea, ya que El ácido se asentó El botox ya hizo su efecto Ay, Mitch, qué bonito ¿Qué te haces? Pero cuando me ven toda hinchada Me tiran mierda Y digo Ay, es que no se esperan, güey Pues si no es arte de magia Te inyectan Te hacen el procedimiento Y ya se refleja Con el pasar de los días O sea En lo que te baja la hinchazón En lo que todo Y también los cuidados que le des Entonces yo Por eso no quiero que me vayan a decir de cosas O sea Pero aún eres joven Sí, pero es mejor Eso puedes preguntárselo a un doctor estético Pregúntale a un doctor estético ¿Qué es mejor, doctor? Que me inyecte Tres jeringas de botox Cuando tenga 55 años O que me empiece a inyectar Cantidades mínimas De botox Cuando esté joven Para prevenir Porque todo lo que tú Se ha estado manteniendo Se ha estado manteniendo Para que te inyecten 15 jeringas Si quieres así Pues no Mejor velo previniendo Ahorita que estás joven Pero eso no es tan Muchos no saben Muchos no saben, güey Porque ven a Liz May Y dicen Vamos a quedar como Liz May Y pues no, güey O sea, la realidad no es esa Digo, ¿no? Digo, muy humilde opinión Que dice ¿Cuántos años tienes, Mitch? ¿23 años? Bueno, voy a cumplir 23 ¡Ah! Dice Pero no se puede decir Eso no se puede decir A Lucía Méndez Ah, bueno Lucía Méndez Ya está obsesionada Con verse A lo mejor Muy No, no Creo que Lucía Méndez Sí lo ubicó Pero si es la que yo me imagino Sí se ve como Hasta con cara así Como de gatita Y es Cuando son cara de gatitas Es porque no solamente Crean que se Cuando tienen la cara de gatitas Es porque se Se restiran O sea, se Se hacen un amán procedimiento, güey Que te estiran todo esto ¿Ven? Entonces Obvio Es porque esto cae, güey Entonces ¿Qué hacen? Les hacen esto Por ser como gatitas Miau, miau Miau, 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 miau ¿Qué dice? Mitch, la próxima bombón asesino No es cierto Tú eres muy bella Ah, no, no, también está Y en el condo se excede mucho Aunque ella diga que no Y que nadie sabe lo que se pone Y que Se excede muchísimo, güey Se excede muchísimo Y tienes que retocarte cada cierto tiempo Y hay muchas personas Que no saben cada cuánto tiempo retocarse Yo tengo seis meses sin hacerme nada O siete, no recuerdo Tu cuerpo hay un Hay un cierto tiempo que tiene Para absorber una parte del producto Pero si tú no dejas que tu cuerpo absorba Y le sigues inyectando cosas Sobre todo relleno los fillers Lo que va a hacer es que Se te vea la cara como Ninel Conde Y ni modo, la verdad La verdad porque Ninel Conde ya era guapa Pero ahorita está muy así Guapa pero no tan guapa O sea, como guapa gatita ¿Qué pasó? ¿Te mordiste? No, no me encontré Y me machuqué No, cuando se ve la ventana Me machuqué A ver, quiero ver Eso no se ve de una machucada Sí No, se ve que jalaste un cuerito No, cuando un cuerito Mami, cuando me machuqué A mí me estime Cuando, cuando la voy Cuando, cuando Oye mami Te escucho, ven A ver, pues Termíname de explicar Ni me terminas de decir Es que tu mamá Estaba oyendo la tele Y ahí yo Y ahí yo vi la guachi Y ahí yo vi la ventana Pero la Que Toda la vida Del mosquitero Te voy a poner mi cradacín Déjalo así Ya no estés agarrando Ahorita nada ¿Ok? Ya súbete Ya sé No, porque no Compraron puritas Así déjate Ya no se estés Ni mordiendo Ni se estés agarrando La ventana ¿Ok? Ya andale, sube Junte las chanclas No me bajes descalzo Por favor ¿Qué dice? Me chupí la página De la señora Que vende el té Y le están quemando Que porque Se queda con el dinero Y no contesta Sí, ¿seguras? Chicas, pero No manchen Yo tengo muchas seguidoras Que les han comprado Y nunca les han quedado mal ¿Cómo creen? No sabía Dice Soy yo Mitch Es de piel grasa No bebé No soy piel grasa Antes sí Ahorita soy piel seca Pero como me acabo De poner todo mi skin care Traigo Ácido hialurónico Me puse mi cremita hidratante Con factor de protección solar Y pues obviamente Se ve grasosita Pero es porque está hidratada bebé No es grasa de sebo Es grasita De el skin care Ahorita voy a checar ¿Qué tan importante Es el protector solar Mitch? Muchísimo Muchísimo Si tú ves a chavitas De 20 años Con Muchas Pecas Muchos lunares Son manchas Son manchas Entonces El protector solar Es súper Súper Importante Para que no Te manches Para que no te dé cáncer de piel Para que no se exponga tu piel De una manera tan fuerte al sol O sea Realmente necesitas usar Todos los días Skin care Pero sobre todo Y que no te falte El bloqueador Porque a mí me dicen Mitch Es que yo no sé cómo usarlo Ok Cómprate un agua de rosas Cómprate un suero De ácido hialurónico Cómprate una cremita Para tu tipo de piel Y cómprate cualquier bloqueador solar Para el rostro Que es específicamente No se van a querer poner El de pinche coco Para el cuerpo En la cara No, no Un bloqueador de rostro Ok Recomienda un protector solar Que no ardan los ojos Please bebé Pues es que no te lo pongas Cerca de los ojos No mames Ay no Yo les recomiendo El de ¿Cómo se llama ese protector? El de Bioderma Yo uso el de Bioderma Con color Y ese me gusta mucho Los de Bioderma No son buenos Amazon lo venden En el té Ah sí Ah mejor Pues si no tienen confianza En comprarlo con esa chava Cómpranlo en Amazon ¿No? Yo les estoy diciendo Porque muchas seguidoras Cuando yo les daba publicidad A la Al té Y a las pastillas A muchas seguidoras Muchas seguidoras Compraron las pastillas Y el té Y bajaron de peso O sea No supe que nunca les faltara De que las estafaran Se me hace raro Pero bueno Yo les recomiendo Los bloqueadores de Bioderma Y si tú dices Mitch Es que yo no puedo comprar Ok mi amor Si dices Yo no puedo comprar Tanta cosa Cómprate tu agua de rosas Tu cremita Y tu bloqueador Pam Listo Listo ¿Qué dice? Algunas pecas No son de sol Ah si claro Si 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 Pero por ejemplo ¿Qué tipo de piel Heredan pecas? Normalmente Las pieles Medias A claras A blancas O sea Si Y hay familias Que no tienen Por ejemplo Mi mamá tiene pecas Si Mi mamá siempre ha tenido pecas Nació pecosa Si Iker tuviera pecas De muy chiquito Ah bueno Entonces es hereditario Pero si de niña Nunca tuviste pecas Y tienes familia con pecas Pero nunca tuviste Y en algún momento Te salen Va Pasa Que sea por herencia Pero Si nadie de tu familia Tiene pecas Y tú tienes Pecas Y lunares Que probablemente Después se vean más Se vean menos Es por Que no hay protector solar Y te salen manchitas Chiquititas A mi por ejemplo Les voy a mostrar Ok Yo tengo una mamá Que es pecosa Que desde niña Fue pecosa Pero yo no tengo La piel de mi mamá Pues aquí así Que yo no soy blanca Como mi mamá Pero A mi me empezó A salir Déjenme les enseño Para que ustedes Si alcancen a ver aquí Esto Si alcancen a ver Aquí Y aquí Esto yo podría decir Que son pecas Pero son manchas De sol Y es porque No tengo mucho tiempo Usando el protector solar Tengo ¿Qué será? Unos Un año Más o menos Menos de un año Usando el protector solar Todos los días Cuando antes Ni de pedo Sabía que me tenía que poner Protector Chicas Vean Yo me eché a perder La barrera de la piel Ahorita estoy con cremas Muy muy hidratantes Pero ¿Por qué te le echaste a perder bebé? Si yo siempre les he dicho Siempre Ok Guíense si ustedes quieren Pero wey Dermatólogo Una vez al año Una vez al año O sea Y dermatólogos Súper accesibles Súper Que te cobran 400 pesos La consulta Wey Le damos Le damos Le damos Tanto la luz blanca Me están dando Me están dando cólicos Y no sé por qué Pero bueno Las dejo Cuídense mucho Al ratito les anuncio Live Al ancho también les va a hacer live Lo más probable Entonces pues les aviso ¿Ok? Les mando un besote Y las veo Al ratito Bye Bye